Se hace el micro ¿Verdad? Le pido a Dios en el universo y a los productores que volvemos a trabajar juntos Alejandro, ¿verdad? Sería increíble volver a trabajar juntos ¿Vamos a hacer algo de tiempo y intentarlo por ahí? Creo que las cosas no solamente funcionan por querer hacer un negocio Creo que las cosas realmente funcionan cuando te estás divirtiendo Y yo contigo me divirtiría ¿Verdad? Me ponen el vestido Ese vestido blanco ¿Por qué te dejas? Se abandona No me interesa ¿Para qué quiero dedicar esto? ¿Puedo borrar la piel llenita? ¿Sabes qué? Eso es la gente como es Porque está hecha de verdad Está hecha muy bonita Estamos haciendo una fiesta porque estamos festejando en el campo el compromiso con la aurorita Esa mujer tan linda tan tierna de la cual me enamoro Una cosa hermosa ¿Y luego? Llega 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 Laura Ella se da cuenta del grave error que comienza Esa escena estábamos en el foro 4 en Televisa Estaba Laura Estaba Fernando Estabas tú en la cama y estaba yo Empiezo a hablar de que estás en la cama Es que esa escena es maravillosa Obviamente viendo lo de la muerte pero Esa escena cuando él está hablando a la mujer que ama Y en ese momento todo se olvida En ese momento se va a casar En ese momento porque además esta parte de él se va a casar se casa Encuentra una mujer que la trata bien Entonces el ver a esta mujer que está enferma que se siente Cuando Sigue hablando ¿Te acuerdas de Sigue hablando? Sigue un tiempo para prepararte y llora No Esto entrábamos y era de Güey De repente Incluso las cámaras dicen Perdón Repetimos por alguna cosa Pero creo que entre más repitiendo era más y más y más Yo voy a decir una cosa Era algo genial Cuando Carlos se gracia y te la llevaste a la cruz Es hermosísimo Es hermosísimo Yo me acuerdo que yo no podía parar de llorar Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba Y Beatriz me decía Los muertos no lloran Así Y yo le decía Es que me da mucho sentimiento porque me estoy muriendo Es que me estoy muriendo Y yo no podía dejar de llorar Entonces bueno me concentré para no llorar porque el saber que ella se estaba muriendo y que estaba en los brazos de Adrián Lucero y que eran sus últimos suspiros y que le decía Quiero seguirte escuchando Se me salían las lágrimas No, no era bien Se me salían las lágrimas Entonces me tenía que concentrar para no llorar Pero me acuerdo de algo perfecto Cuando se llevan sus ojos En el último suspiro Ay No lo pude encontrar Pero era muy bonito porque era el último suspiro Entonces realmente estaba viva Es que ella estaba muriendo Todavía cuando yo te llevo en brazos no había muerto Sí Es que incluso de repente hacen una toma con Laura y con No lo cortes Voy por un pedacito No lo cortes Hace que me ponga Ponga Perdón No fue por los químicos No fue por los químicos Para que se vea que no es mentira Y Es que Perdón Señores Había que sonarse O sea Pues esto no es así Está bien que se vean las lágrimas pero no 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 Sí Este Estaba muriendo Entonces Son sus últimos momentos Entonces es padrísimo cuando le han estado oyendo lo que te dice el otro Entonces De alguna manera Murió en los brazos y murió de su vida Feliz Porque lo estaba escuchando Y ahí Pues por eso decimos que sí Porque el personaje se abandona Así Con nuestra escena Ay Gracias Yo podría recordar este momento Ese momento de Gracielita y Adrián Con esa gran escena que estoy seguro que todos ustedes también les tocó el corazón Pues gracias Y que no le vuelva a tocar a nosotros Ay sí Que estamos También te quiero